Garret marca oriental, ningote de oro, puntos de actividad recuperados. Llegamos a la iglesia después, ya. Vale, no tienes de derrota ninguna. Seth, Ferdinand, Petra y el Delgar. Hemos dicho que vamos a cambiar a Petra, le vamos a poner a Kaspar en esta ocasión. Está motivado. Está Dorotea, pero es que... Tienes mucho cuidado con Dorotea, entonces. Bueno, vamos a grabar antes. ¿Qué pasa? perdían órdenes tú te vas para aquí ¿qué te haces con estos dos? vale, estos dos van juntos va, me veo bien aparte, los dos están motivados vale, ya es nuestro intentadlo es el apán por el escudo es el apán por el escudo lo tengo apuntado a ver, creo que va a derrotar a monja ¿qué le pasa a Ferdinand? ¿qué le pasa a Ferdinand que está causando tanto? vale te voy a ayudar a esos vale, me he equivocado me he equivocado al aire en la especial no me he equivocado de botón ni de lanzar la especial al aire derrotar al bandido y a otros unidades para descargar a la monja y a otras unidades vuelve a nivel no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya me ha metido a este. Vamos allá. Gracias. Ahí está Ferdinand. Vale, paso superado. Guay. Monos de motivación. Gracias. Gracias. Ya puedes avanzar a la siguiente zona, Monasterio de Arrima. Una vez completes el objetivo principal de un capítulo, la historia avanzará al siguiente. Ya no podrás acceder a los puntos de inspección del capítulo concluido. Los puntos de entrenamiento o acción que no uses no se podrán traspasar al capítulo siguiente. Asegúrate de que no te dejas nada por hacer antes de descuidar tu ejército para recuperar el objetivo principal de cada capítulo. No. 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 Perfecto. ¿Puedo volver como a jugarlo, no? ¿Como Sunday? ¿Comoünde de que no tenemos ganas? Otra vez. Puedes ampliar estructura El de estructuras Era este Esta Ok, puedo apuntar el mercado No puedo Vale De entrenamiento tampoco poder hacer nada Tiene tareas Vale, tengo una Cuidar caballos Es la previsión de matar en el equipo Organizar documentos Claro, no es larga Perdona Me dicen lo mismo de la otra vez Vale, hay un punto azul Que es un nuevo diálogo Que es el delgar Vale 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 Va, vamos a ello Una conversación de apoyo Ah, pues se me ponía conversación de apoyo ¿Verdad? 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 ¿Verdinando? ¿Verdad? 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 ¿Por qué te voy a ir a Tate? ¿Verdad? ¿Verdad, mi padre en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? Si no llegó al día, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahora sí, tenemos la mesa aquí, vamos al turrón, a la iglesia. Pero que inspeccionar, que voy a hacer inspeccionar, no, 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 si ya había entrado, si ya lo había cogido antes. ¡Vamos! Cuatro horitas. ¡Vamos! 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 Luego vendrá Dimitri y demás El objetivo principal de cada capítulo de las estrellas son dos de combate Aumenta las defensas reduciendo tempramente el daño recibido por las patadas aliadas Para proteger a los aliados mientras avanzan Vamos con Ferdinand nivel 12, el delgar no puede faltar, Petra, Kaspar, Dorothea Y Hubert Hubert tiene un nivel 3, meterlo aquí es como decirle muérete Keriza tiene 6 Kaspar, Dorothea, Petra, Bernardetta, hostia Bernardetta que hace aquí tío Menardetta, ¿no? Tengo una manuela que tiene nivel 6 Es que la tenía que haber subido Bueno, vamos a intentarlo Creo que aquí va a caer algo Espero que no Pero no estoy seguro Vale Vale, aquí está Nos ayudó antes, ¿no? Vale ¿Por dónde empezamos aquí? Es que aquí Esto es bastante Ay, no, pero a costa le vamos a convencer, ¿no? Vamos Que salga lo que salga Vamos a probar A ver cómo va avanzando la historia Vamos a ir a esta guapa Vale, ahí está Ahí tenemos el objetivo Ferdinand Tú ves ahí, la por este Manuela Vas a por esta No me deja Ah, porque está cerrada Está cerrada Mira que iba a decir Que este me gustaba más Que no estaba el rollo De los muros y todo Justo me ha pasado ¿Ves? Los muros que he dicho Referente al Al Hyrule Warriors Oye, me he equivocado Happy me gusta más Que Constance Yo no quiero cargarme Happy No, no Happy no quiero cargarme A ver, si me han dicho Convence a tal Pero no me han dicho Como era Me gusta más El personaje de Happy Pulsar ¿Qué botón es ese? La cruceta, ¿no? Está Happy Siento Happy ¿Qué botón es ese? sinis amaya para la cata triste pero como se persuade nada ¡Venga, que firme especial, hombre! No lo han conseguido, no han perjudicado a Garstance. ¿Cómo demonios me han dicho que se rompía esto? Derrota y recluta. Se mueve muy lento, Kaspar. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está cerrada nada, no ha derrotado a Caio Pegasus, muy bien nada, está acompañado ya no puedo curarlo está chapao ah, pero el heridita ya ha pasado está abierta bueno llego, 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 llego ¿dónde está el ciril? el chaval aquí otra, muro no, muerto ha quedado ahí lo volveremos a ver ha retirado Javier Pegasus ha tomado las callejolas del centro eh, este de aquí vale, este se lo voy a ventilar a la derecha y la manuela este este lo voy a llevar ahí vale, es que ahorita va a ayudar a el delgar no, yo no Petra se va a ponerle aquí y Caspar bueno, ya bueno, ya 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 hay 17 ya Un cofre No está arriba Amigo Tengo la llave ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Y estos quién son? Sí, a Radolf necesita ayuda ahora Eiza Claro, hay muchos puntos que todavía no puedo romper Tío Dos de cinco minutos, ¿no? Pero... No puedo romper Pero no puedo romper ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, misión principal, éxito. Todo el resto no podemos hacer nada, ¿no? ¡Ojo! Derrota 7 ¡Ojo! 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 ¡Ah! ¡Hay muchos, tío! ¡Ojo! ¡Ojo! el mil milón este venga que tengo que ir a por el 7 esto está limpio aquí está aquí está ya lo tengo es normal si os preguntáis que le quito demasiado está es normal el juego subir a un punto en que la curva de dificultad aumentará es solo estar pendiente de lo que estamos haciendo todo el rato ahí a ver el cofre no me la dan ah si si la tengo oh necesito llegar hasta ahí para llegar de esto el cofre o como va chaco no me paro si si que lo tengo venga te doy te roto a ciro otra vez ojo veis espero lo digo vale vale hemos entrado caspar hay que romper las ballestas esas cuanto antes si no se nos complica la cosa pero mal no me 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 ¿Y el delgar? Vale, Kaspor ya lo ha tomado, ¿eh? ¿Esta área? A Petra no le he asignado nada. Yo al Ciri le he pasado... ¿Sí? Aquí está. Venga, dos en un día, tío. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta Dimitri 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!